Nuestra salud debe ser garantizada. Como estudiantes, además de la carga académica que tenemos, debemos sumar las responsabilidades en la casa, el trabajo, las sociales y las económicas. Estas no solo demandan tiempo y energía, sino también influyen en nuestra salud. Por esto, es necesario que nos veamos como seres integrales que necesitan movimiento, recreación y ocio para mantener el bienestar. La pandemia cambió nuestras dinámicas, llevándonos a explorar nuevas alternativas para buscar un equilibrio entre la vida como estudiantes y otros ámbitos de la cotidianidad. ¿Por qué no reapropiarnos de espacios públicos cercanos al lugar donde vivimos? Parques, plazas e incluso las instalaciones de la universidad. Podemos caminar, brotar, pasar tiempo con nuestras mascotas o bien cocinar, cantar, dibujar, jugar en nuestros espacios seguros. Estas son algunas de las tantas estrategias que nos permiten pausar el quehacer diario y dedicarnos más tiempo a nosotras mismas. La universidad también es nuestro hogar. Por eso, debe garantizar la generación de espacios saludables y permitirnos participar en actividades de enseñanza-aprendizaje adecuadas, accesibles y seguras. No debemos olvidar que somos estudiantes. Sí, pero ante todo, somos seres integrales. ¿Y vos, a cuáles actividades no renunciarías? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!